No puede ser, no puedo tener insomnio porque al resolver no me vine a espiar. Basta, estoy loco, estoy loco, 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 loco por ella estoy. Basta, por favor, algo tengo que hacer. 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 Basta, estoy esperando a ver en qué momento vas a entrar. Por favor, dormí tranquila porque ni se me pasó por la cabeza. Ah, no, ¿y entonces por qué vos no podés dormir? Ay, por favor, tengo muchas preocupaciones, no son lo más importante en lo que tengo que pensar, ¿sabés? Ay, discúlpame, yo no dije que fuera lo más importante. Perdóname, te contesté mal, ¿no? Sí, muy mal. ¿Querés que hagamos las paces? Y dale. ¿Vamos a mi cuarto? ¿Eh? ¡No! A mi cuarto a tomar el mate de la paz. Bueno, está bien, pero como amigos. Por supuesto, ¿yo dije otra cosa? Esto me vas a acordar cuando era chica y mi papá me despertaba a la noche para que le llevara mate. Pobre, él también sufría de insomnio. Lo que se hereda no se roba. Es cierto. ¿Y vos de quién no le llevaste el insomnio? De mi padre también. Sí, sí, pero no compartíamos estas cosas. No. ¿Te hubiera gustado? Eh, supongo que sí. Igual no éramos muy compinches. Pero lo querías, ¿no? Sí, sí. Él siempre estaba muy ocupado, tenía muchas obligaciones, los negocios. Era un tipo... Era un tipo distante. Pero era mi papá. Y yo me conformaba con eso. Es muy feo eso de conformarse. ¿Nunca trataste de cambiarlo? No, ¿para qué? Era lo que había. Punto. Ah, entiendo, entiendo. O sea que me mantenés a mí como empleada porque es lo que hay. Yo no dije eso. No dijiste eso, pero me parece que es tu forma de manejarte en la vida. No, no, no. Sí, sí. No, 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 de ninguna manera. Yo te mantendría como empleada mía, aunque más no sea para tomar mate con vos a la madrugada. Ah, te agradezco mucho. Apesa yo me quemé las pestañas estudiando en Yanquilandia. No, no te enojes. No, no me enojo. No te enojes. No me enojo. Lo que quise decir es que está bueno tener a alguien con quien hablar de las cosas de la casa. Bueno, te aviso que vamos como 10 mates y de las cosas de la casa no hablamos nada. Bueno, las cosas de la casa y de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Cosas. ¿Qué cosas? No, no te entiendo, no te entiendo. Dame una pista. ¿Qué cosas? Cosas importantes. Los chicos. Además de los chicos. Bernardo. No, no es por ahí. Este... ¿Vos? Tibio. Tu infancia. Es por ahí. Las cosas que no le contás a nadie. ¿Viste cómo sabías de qué te estabas hablando? ¿Y por qué me lo... ¿Por qué me lo decís a mí? No sé. Se lo tendría que preguntar a mi analista, pero como hace cuatro años que no voy, nos vamos a quedar sin la respuesta. ¿No querés ayudarme a encontrarla? Al agua, Pato. Acabé. Sabés, yo te entiendo a vos, pero si ella no me entiende a mí, esto es imposible. No. Bueno, está bien, Mecha. Mejor hablamos mañana, ¿eh? Sí, te mando un beso, ¿eh? Bueno. Bueno, yo también. Chao. ¿Puedes salir, por favor? ¿Qué haces? ¡Angeloso, limitioso! ¿Qué me venís a ver así? ¿Cómo yo me trajo el mundo? ¡El terripe! ¡Salí de acá, ageloso! ¿Qué? ¡Chancho! ¿Qué me miras? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pará, 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 no grites más, pará, por favor, no grites. Me equivoqué, pensé que era Lautaro. ¿Debaras con Lautaro? No, no, me parecés, Lautaro lo parecés. ¡Cochino, ¿y ahora qué misterio queda entre nosotros dos? No, ningún misterio. ¡Anda, te amo! ¡No, está bien, está bien, no grites más, no grites más! ¡Me voy, me voy, me voy, te juro! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, no, no grites más! ¡No, no, no, no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¿Quién es? Soy yo, ¿puedo pasar? ¡No! Perdóname, ¿te estás cambiando? ¡No! Es que tengo... Un ato terrible. Sí, por eso vine. Pablo me dijo que está resfriada. ¿Refriada? ¡Refriada! ¡Refriada es poco! ¡Me estoy muriendo! ¡No puedo salir! Creo que para morfar me van a tener que pasar el jamón por abajo de la puerta en fetas. ¿No querés que lo llame Reinaldo para que te vea? No. Gracias. Me arreglo yo solita. ¿Qué sentís exactamente? Siento como que adentro de la casa tengo una murga, que mi boca es una especie de buzón y que mi nariz es una canilla con el cuarito roto. ¿Puedo hacer algo por vos? No. Qué lástima, ¿no? Porque nos vamos a perder la mateada de esta noche. ¿Esta noche? Y sí. La mateada es un clásico ya. Ah, sí, claro. Es un clásico. Bueno... Te voy a avisar. A lo mejor más tarde me siento un poquito bien. Y por ahí mateamos un rato. Ah, me encantaría. Bueno, cualquier cosa que necesitas me llamás, ¿eh? Bueno, dale. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! 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 Me quiero matar. Me quiero matar porque le dije que estaba tan arruinada. Ah, no. No, 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 no. La mateada no me la pierdo por nada del mundo. Pensá, 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 pensá. Muy bien, muy bien. Ya sé qué voy a hacer. A ver si me sirven de algo. Todas estas cosas que estuve haciendo con Pería. ¿Quién es? Va, va, va. Uy, pero mirá cómo estás. ¿Cómo te sentís? Más o menos, pero no me quería perder la mateada. Es que no sé qué decirte. ¿Te veo así, tan mal? No, no te preocupes. Igual no te voy a contagiar porque yo los voy a cebar nada más. No, bueno, tampoco me voy a contagiar por eso. ¡Chau! Bueno, por esto, vale, mejor sí. Perdóname. No, no, está bien, está bien, no te preocupes. Perdóname. No, lo mejor que va a ser que me cebes los mates y listo. Bueno. ¿Vale? ¿Vamos? Sí, vamos a prepararlo a la cocina. Ayúdame, porque me duele mucho la comida. ¿Te duele el cuerpo? Mucho, mucho, mucho. A lo mejor tendrías que tomar un antipapal o algo así. ¿Cómo que está más fuerte? Sí, sí, espera. ¿Vale? Veo que compraste matecito nuevo. Sí, lo compré especialmente para nosotros. Tengo un dolor de espalda tremendo. No, no sé para qué hago caso. ¿Sabés qué? En vez de mate te vas a tomar un té que te voy a preparar. No, no creo que me haga bien. Sí, te va a hacer muy bien, te va a hacer muy bien. Ya vas a ver. No creo, no creo. Sí, estoy seguro que te vas a curar y vas a poder venir a lo de Katarini. No, no creo. Ojo, no probaste el tecito que voy a hacer. Vamos a ver. Ah, mientras no me pongas un yuyito raro para después aprovecharte de mí. ¿Y dónde es la fiestita al final? En el bar. Va a ser en el bar. Parece que es de un amigo de Katarini. Ah, pasa que Katar con lo buena que es, seguro que es como Roberto Carlos. Quiero tener un millón de amigos. Ah, sí, sí. Che, ¿y dónde es ese amigo? La verdad que no sé nada. Lo único que sé es que es amigo de Katarini y que va a cocinar las pastas Doña Pierina. Ay, qué amarrete que sos. ¿Cómo le vas a mandar las pastas económicas? Lo hice en honor a vos. Porque fuiste la ideóloga de la línea de pastas económicas. Ay, muchas gracias. Tomá. Tomá, déjame. Que tose, ¿eh? Me da pena. Me hubiera encantado que vengas. Ay, a mí también me hubiera encantado. Te juro, pero... Por más ganas y ganas que le ponga... No creo que pueda ir. ¿Este? Perdóname que no me pude quedar con vos, no te mates, pero... Chico, peor que un trapo de piso. Gracias por el té. Chao. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me saludas? Te enojaste por lo del mate. Pero no. No estoy enojado. Pero en el estado en el que estás ni loco, te dejo dormir sola. No seas avivadito. Vos lo que querés es hacerme dormir. No. Sí. Estoy apavada, por favor. Con esa nariz de payaso, esas ojeras muy sexy que digamos no estás. No, me voy a quedar con vos hasta que te duerma. Yo sueño no tengo. Si no tenés sueño, miráte una película y tomá un poco de mate. Porque hierbas sí hay. ¿Ah, sí? Sí. Pero vos me quedaste cuidándome cuando me pegaron el piedrazo en la cabeza hasta te metiste en mi cama y todo. No, error. Yo no me metí en tu cama. Me poseé sobre tu cama. Bueno, no importa. Ese no es el tema. El tema es que me voy a quedar cuidándote. No, ni loco. Sí, como vos te quedaste cuidándome. Caminá para adentro y callate. Vamos. Bueno, si me lo podés de esa manera. Vamos, métete en la cama. Sí, señor. Enseguida ve. Sí, señor. Pero este está cada vez más mandón y más confiunzudo. Y más bonito.